Una vez que se ha oficializado el calendario de la Serie A y se conoce la fecha en la que la Juventus visitará cada cancha en Italia, comprendemos la real magnitud del fichaje más inesperado del verano. El efecto cristiano es innegable y nadie se lo quiere perder. En Italia normalmente vemos estadios semivacíos, pero al menos ahora, cuando juegue la Juve, eso no ocurrirá. Los precios de las entradas para esos encuentros se han disparado un 30% y se pueden llegar a pagar más de 300 euros, comenzando por el estadio del Chiedo Verona para la fecha del 19 de agosto. En la reventa, los precios alcanzan hasta 5 veces lo que se paga en la página oficial del club, confirmando que el producto cristiano es uno de los más apetecibles del planeta. ¡Suscríbete al canal de YouTube de Telemundo Deportes para recibir contenido como este y mucho más!